La verdad es que la etapa complicada, porque nosotros desde el inicio hicimos la fuga. Probamos y se dio, lamentablemente ya en la parte montañosa, pues ya yo creo que el desgaste que habíamos hecho abajo nos pasó a fractura. Y el colombiano y el cubano, que eran los dos que menos trabajaban, pues tenían ahí el resto para poder subir mejor. En la bajada, pues mi compañero Alder y yo cortamos bastante, pero ya no fue posible entrarle a esa fuga y poder pelear por la etapa. Pero por lo menos Guatemala hizo una buena etapa, destacó y creo que es lo más importante por lo que nosotros venimos. ¿Cómo lo ha tratado la montaña, Manuel Rodas? No, me ha castigado mucho, la verdad. Yo después de la vuelta al mundo maya me dediqué a descansar un poco y luego ya me volví a subir, pero ya uno pierde bastante la forma. Aparte de eso, pues en la primera parte de la vuelta estuve intentando jugas, estuve con el suéter de metas volantes y hice un gasto bastante grande. A la mitad de la vuelta, pues me pasó a factura también. Ya estos días me he estado recuperando. Ayer en el circuito me sentí muy bien, hoy también, pero de aquí en adelante a ver cómo nos tratan porque ya les gasto bastante. Sí, eso es lo que iba. Mañana un circuito y también, bueno, termina el sábado. ¿Cuál va a ser el planteamiento de aquí al final de la carrera, Manuel? Bueno, nosotros seguimos con la misma expectativa. Queremos ver de qué forma, pues llevamos una etapa. Si se puede o no, pues ya veremos. De todos modos, pues Guatemala está fuera a seguir siendo protagonismo en esta vuelta.